Ay, ya tiene sus preferencias a mí. O sea, qué ridículo es. Ay, no. Qué falta hombre. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues en esta ocasión, Aleska absolutamente ya no quiere saber nada de Christian. Y es que el día de hoy fue una bocina fans de Aleska a gritarle que el team mala la apoya. Que solamente no confíe en Christian. Entonces ella obviamente la sacó de onda, no sabe qué está pasando. Y Clovis fue con Aleska, estuvieron platicando de Christian. Y de cómo Christian, pues básicamente se las daba o se alzaba el cuello diciendo que Aleska tenía preferencias sobre de él. Como para desanimar a Clovis, tal vez. Entonces Aleska ya se enteró de la verdad. Y dice que no, que qué falta de hombre por parte de Christian. El estar diciendo ese tipo de cuestiones sobre Aleska. Que como que ella ya prefería a él. Que como que ella quería con él. Como que Aleska lo busca a él. Entonces Aleska ya se desanimó. Y definitivamente ya se... Pues vaya, ya no quiere como que lidiar tanto con Christian. Dice que es un poco hombre o un falta de hombre. Pero bueno, comenta que mejor se va a quedar soltera. Y bueno, sin más no olvides suscribirte al canal. Dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos.